Con esto que dice así, a ver... Que nos toca la gloria, que el vacile va en serio, que el ayer ya es historia, que el mañana... ¡No! ¡Que una aventura! Que nos gustamos, nos perdemos y hasta ahí no más Nos escapamos para vernos y me pide más Rumba a placer, una aventura tridimensional y una aventura más Que nos gustamos, nos perdemos y hasta ahí no más Ay, nos escapamos para vernos y me pide más Rumba a placer, una aventura tridimensional Si es que me gusta tanto, yo mientras tanto ya me vicie Tú no tienes la culpa, porque sin culpa yo te probé Quise hacerlo a mi modo, pero mi modo ya para qué Y si te soy sincero, de este vacile me enamoré Y una aventura más Que nos gustamos, nos perdemos y hasta ahí no más Nos escapamos para vernos y me pide más Rumba a placer y todo el mundo ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Vamos a ponernos tridimensional todos con las gafas que se sienten. Suéltaselo Carvajal, ¿esto qué dice? A ver, yo no creo que nos dejemos ganar, yo no creo, con grado y todo, yo los quiero ver a todo el mundo arriba, a todos, 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 todos. Vamos a hacer una locura tridimensional, papá, arriba, 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 arriba. Un momento. Vamos a revolvemos todos, ahora, compadre. Mejor, mejor. Si es el mismo congo. Claro. Pero con flash, que frenan los flash todos. La luz, por haber, afuera, todos. Los flash, los flash. Los flash de los teléfonos. Y gente de las gradas. Dos. Arriba, Arriguacha, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Vamos, Arriguacha. Todo tridimensional. Arriba. Dos. Dos. Y de aquí pa' allá, de allá, de acá, de aquí pa' allá. Arriba, 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 arriba. Y es que me gusta tanto y yo mientras tanto ya me vincé. Tú no tienes la culpa porque sin culpa yo te probé. Quise hacerlo a mi modo, pero a mi modo ya para qué. Y si te soy sincero de este vacile me enamoré. Y una aventura más. Que nos gustamos, nos perdemos y hasta ahí no más. Nos escapamos para vernos si me pide más. Rumba y placer. Y una aventura tridimensional. ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso! Que usted bendiga hermanazo Un aplauso para Alberto Calmeret Eso va a pagar